Juan Carlos Pichardo Villar nació un 27 de julio en Santo Domingo, hijo de la señora Delia Mercedes Villar Vázquez y del fenecido humorista y productor de televisión Juan Carlos Pichardo, de quien siguió los pasos en el arte del humor. Juan Carlos Pichardo Jr. inició su carrera como comediante en el año 2010, luego de que sus compañeros despertaran en él ese interés por dedicarse a la comedia, recibiendo todo el apoyo de sus familiares. Al ser músico empírico, toca siete instrumentos. También decidió hacer humor con la música, agregando un show musical con imitaciones de voces. Hizo su primera aparición en casa de teatro en la zona colonial, haciendo el opening con imitaciones de artistas y chistes en la presentación de un libro de poemas y fue todo un éxito. Quedó en segundo lugar en una competencia de chistes para Sábado Gigante Univisión. Estudió guión cinematográfico en la Escuela de San Antonio de los Baños, en Cuba. Y fue nominado como la revelación del año en los Premios Soberano 2015 y ganador tres años consecutivos, 2017, 2018, 2019, como humorista del año.